Quiero comentarles de que se va a tratar esto un poquito Puel va a estar con nosotros el primer miércoles de cada mes En el tema responde, haciendo un segmento que a él mismo se le ocurrió Y él lo va a llevar a cabo, puede contarnos un poquito Y bienvenido al canal Muchísimas gracias Primero que nada, gracias por la apertura con la que recibieron esa propuesta Es increíble, aguante la taberna Bueno, gente, yo si alguien me sigue un poco en mi Instagram El Bar del Deide, qué nervios que tengo Tranqui, va a estar todo bien Un poco, gracias Un poco me ocupo de estar como al día de noticias y novedades Sobre el universo Dungeons & Dragons Y la idea de este segmento era, nada Como cualquier bardo viajero de cualquier mundo Llevar noticias de un lado a otro Y tratar de hacer que todos sepan lo que hay que saber al respecto O por lo menos lo que les interese sobre el tema De los libros, este nuevo Mordenkainen Presents Monsters of the Multiverse Es un libro que se Como que integra El Mordenkainen, Tomb of Foes Y el Bolo's Guide to Monsters ¿Por qué? Porque incluye 260 monstruos y NPCs en el bestiario Todos actualizados Más de, alrededor de Que según lo que han hecho Pretenden facilitar un poquito la labor del SDN A la hora de leer los conjuros Leer qué es lo que hace, qué sé yo Y que uno no tenga que tener ese libro Y otros dos abiertos Para poder coordinar todo a la hora de jugar ese monstruo Esa es la intención Con el tiempo veremos si cumple Pero más allá de ese bestiario gigante Que incluye creo que uno o dos bichos nuevos Algo de un delfín Feérico Del mundo del fayball Este Hay 33 razas jugables Pero tampoco hay que emocionarse tanto En el sentido de que no son Ninguna nueva Digamos Son reediciones De un montón de razas Que habían aparecido antes Que tienen algunas características comunes Distintas Pero Que tienen el formato del talla De características Entonces pues Cuando vas a ser el personaje Puedes elegir sumarle dos A una característica Y una a otra O tres A tres características distintas Eso está para todos Los nuevos Opciones Y un par de cositas más Que ahora les cuento Pero Muchas de las razas Tienen cambios Tienen algunas Cosas distintas Entonces de repente Algunas razas que No sé Genasi De fuego De hielo De aire De agua Hay de todo Por ejemplo Los kobolds Que habían salido En el Anertharkana Aparecieron Acá Y hay una controversia Porque le sacaron La Pack Tactics Y les agregaron Otra Otras cuestiones Por ejemplo No tienen sensibilidad Al sol Detalles Pero Hay un montón Y En la página de YouTube De Fry Minis En inglés Están haciendo un repaso De cada una Un videito particular De cada una De las razas jugables A mí me encanta El Hobgoblin Que tiene mucho Del Hobgoblin Of The Fable Que salió En Anertharkana Es re piala Re support Es como Te puedo ayudar Con mi acción adicional Y hacer cosas locas Con esa ayuda No Es genial Este Pero bueno Algunas cuestiones Generales Para pasar Es que Bueno Cuestiones que Atraviesan a todas Las razas Que en general Viven 100 años A menos que se Especifique algo Distinto Que los lenguajes Que saben Son común Y uno A convenir Con tu DM Digamos Pero Dos cosas Que me encantaron O por lo menos A mí me parece Están piolas Que es La descripción De los conjuros Que te dan Las razas Ahora incluyen Esta cuestión De Son conjuros Que los podés Lanzar Con esta característica Racial Pero también Si tenés Un espacio De conjuro Un spell slot Apropiado Digamos Del nivel Por clase Lo que sea También los podés Lanzar con eso Entonces es como Un conjuro aprendido Más Todas las razas Tienen eso A mí me parece Que está buenísimo Porque además Tiene sentido Si eras un firtbol Y sabés disfrazarse ¿Por qué solo Lo sabés Para usarlo racialmente Y no como conjuro Y no como conjuro En sí mismo Conocerlo Lo conoces Bueno Cuestiones Y lo otro Que me gustó Es que Ya las características Que se recuperaban Con un descanso corto Ahora se cambió Y todas las que se recuperaban Así Se recuperan Con un descanso largo Pero Las podés usar Una cantidad de veces Igual A tu Bono de competencia Entonces Como que va escalando A medida que subís de nivel Y además No sé Es otra forma De versatilidad Y me parece Que quita un poco La dependencia De los descansos cortos Supongo Se me ocurre a mí Que en todas las encuestas Que han lanzado Han visto Que mucha gente No usa tantos Descansos cortos En general En las partidas Puede ser Digamos De donde venga esto Este ¿A vos qué te parecen Todas estas novedades No Hay muchas cosas Lo último que dijiste Los descansos cortos Estaba pensando En mis mesas Y mi experiencia Y es tal cual Rara vez hay un descanso corto De hecho Los que yo recuerdo Sucedieron porque Les recordé Que existía esa regla En los jugadores Y El tema es que Lo cierto es que No todas las razas Se benefician De los descansos cortos Son Tienen que tener Una parte muy especial Para que todos Se beneficien De los descansos cortos Así que está bueno Digamos que le incrementan La cantidad de cosas Bueno Eso Es more than Kainen A grandes rasgos Se va a poder conseguir Por separado El 17 de mayo En inglés Traducido Todavía no está anunciado Un solo detalle más Que me gustó Es que La mayoría De las razas De las criaturas Podés elegir El tamaño Si es mediano O pequeño Ahora Excepto las que ya eran pequeñas Las que ya eran pequeñas Solo pueden ser pequeñas Pero de repente Esa Esa Versatilidad Me parece que suma Como Está bueno Y se unificó Que todas Tienen 30 pies De velocidad Ahora En dos semanas Se viene Call of the Nether Que es una colaboración Entre Critical Role Y Wizards of the Coast Así como lo fue Explorer's Guide to Wildermont Es una aventura Es un libro de aventuras Que Entiendo que empieza En Shorhas Que si vieron La campaña anterior La segunda campaña De Critical Role Lo podrán ubicar Y de ahí Se va La aventura Hasta Marquette Que es donde Está sucediendo La tercera campaña De Critical Role En este preciso momento Los jueves Después de las nieblas De Anurim Y la aventura Esta te lleva A El fondo del océano Es buenísimo Me encanta Porque además Por lo pronto Yo espero Que haya como Una expansión De reglas De las cosas Que pueden suceder En el fondo del océano Por lo menos Oficiales Porque Opcionales hay Y entiendo que En Saltmarsh Algunas cosas Se plantearon Está bueno Pero nada Supongo que Traerán cosas nuevas Porque siempre Algo aportan Y además De monstruos nuevos Y un montón De cosas nuevas Al respecto De este libro Hubo Entrevistas Con Matthew Mercer En el YouTube Oficial De De ID Nations and Dragons Un par que salieron En la semana pasada Hablando de Un poco de esto Y un poco de otras cosas Y nada La única Conjetura que saco Es Que lo escuché Y la verdad Que me parece Que tiene mucho sentido Es Sacaron un libro Hace un tiempo El de Wildermont Sería muy inteligente Por parte de Wizards Decir O sea Firmar el contrato Por más de un libro ¿No? Como Con esta Tan exitosa Marca que es Criticarlo Este segundo libro Es un poco Una pista De que Y sí Seguramente hicieron eso Y cabe La conjetura De que se vendrá otro Porque no sé Dos libros No sé Mínimo tres La trilogía Es lo que impera La esperanza Se llama eso Que es lo que se filtró Hay una caja De inicio Que aparece En una publicidad De Hasbro ¿Qué pasa? Hasbro Es la mega empresa De juguetes Que hemos visto Todes en los dibujitos Cuando vemos dibujitos Hay propaganda de juguetes Hasbro Es una de ellas Hasbro es dueña De Wizards of the Coast Hace Creo que es 2011 Si no me equivoco Puedo estar equivocándome Y dentro de lo que fue Una publicidad De cosas por venir En el 2022 Mostraron un montón De juguetes Y cosas Mostraron una imagen De Call of the Nether Porque es una Una cosa que larga Antes de Hasbro Digamos Algo interno de Hasbro Pero también mostraron Una imagen De algo que todavía No había sido anunciado Que es esto Una caja de inicio Un starter set El tercer starter set De D&D quinta edición Había salido el primero Con el que inició Toda la vuelta De quinta edición Creo que en 2014 Salió O en 2015 Que vinía con la aventura De las minas perdidas De Van Delver Que ahora les menciono Algo al respecto El segundo salió Essentials Kit Que amplía O sea Son las reglas básicas Y un par de cosas más Que están muy buenas Que creo que Por ejemplo Ahí aparecen por primera vez Las reglas de los sidekicks De los compañeros NPCs Compañeros de la party Que después Son también Expuestos en En el Tallas Y con la aventura De Dragon of Ice Peak Y esta Nueva caja de inicio En la imagen Que se ve ahí Como que se filtró De repente Se ve que La aventura se llama Dragon of Stormwreck Isle El dragón De la isla Stormwreck Stormwreck es una palabra Compuesta Entre Storm Tormenta Y Wreck Que es Roto O rotura Que para mí Por contexto Por la imagen Y la portada Que aparece un dragón Azul En Van Delver era verde En Ice Peak Era blanco Este es azul También Conjetura Así que Me inclino por eso Y eso me da la pota De decir Bueno Está ese starter set Está el Nether Deep Todo Temática Océano O mar Siguiendo las conjeturas Todo especulación Y esa especulación Me lleva a pensar Bueno Océano Profundidades Y el océano Y el universo Digamos La galaxia El espacio Tampoco están tan diferentes Son tan inexplorados Por los seres humanos Ambos dos Y eso me da pauta De los anuncios Del año pasado Sobre publicaciones Para este año El año pasado Anunciaron Tres libros Para este año O sea Sin especificar Que Uno de esos libros Iba a ser De un mundo Que ya fue presentado En quinta edición Pero ya afirmaron Que no es Call of the Nether Deep O sea Puede ser una aventura O algo Que expanda Una Algunos de los mundos Ya presentados Que puede ser Everron Puede ser Ravnica No sé O Reinos Olvidados Podría ser este Dragon of Stormwreck Isle Pero también podría ser otro Por lo menos No es Call of the Nether Deep Y anunciaron Otros dos Libros Para este año Que son de Settings De mundos Clásicos De D&D Pero que todavía No se habían presentado En quinta edición Y eso me da la pauta Para pensar Bueno ¿Cuál es una serie Esos dos mundos? Hay pistas Para sospechar De dos En particular Uno Es Dragonlands ¿Por qué? Fizzban Treasury of Dragons Es Ya el mismo nombre Fizzban Es un personaje Del universo Dragonlands Es El nombre De un avatar Del dios dragón Que en los reinos Olvidados Se llama Bahamut Digamos Por si Si no le sonaba Este Pero en el mundo De Dragonlands Este dios Que ahora No me acuerdo el nombre Tiene varios avatares Con los que se presentan La gente Y uno de ellos Es Fizzban O sea Este libro está Presentando por primera vez El serie Dragonlands Para mí Para mí tendría sentido Que lo continúen ¿No? Como que Que vayan Profundizando En algo que ya Ya está planteado Y la segunda pauta De que puede llegar A ser Dragonlands Es que hace unos años Hubo una demanda Entre la gente Que hizo Dragonlands Que viene de unos libros Y Wister's of the Coast Pero esa demanda Ya fue resuelta Digamos Ya fue Todos al lado Y no Digamos No No continúa Esa situación Digamos Por eso mismo Pudieron publicar El Fizzban Supongo Porque si no Hubieran tenido que Darlo de baja Me imagino Esa es la primer Conjetura ¿A vos qué te parece León? ¿Puedes llegar a ser? ¿O sospechas de otro? No, no Hay uno que estoy seguro Que va a salir Que No tengo ningún dato Al respecto Pero estoy seguro Que va a salir Pero además Dragonlands Es como muy clásico Para que no suceda Mucha gente lo pide Exacto Bueno La segunda Es Para mí En el espacio Porque Existían los Hay otras dos pistas La primera es que El año pasado En D&D Live Que fue un evento Donde hicieron Charlas Distintas personalidades De D&D Incluso la gente Que produce D&D Del estudio Mostraron un boceto De una ilustración De Boo El El Hamster Del espacio Gigante En miniatura Que es un personaje Característico De estos mundos De estos settings De estos escenarios Que son Planescape O Spelljammer Puede ser cualquiera De los dos Ambos suceden En el mundo En el espacio Pero todo en un entorno De idea Digamos De hecho Hasta a veces Conviven con Reinos olvidados Y la otra pista Súper fuerte Súper importante Es que salió Una nerd arcana Un arcano desenterrado Donde presentaban Razas Para probar Que perteneceran A estos A estos mundos Digamos Por ejemplo Estaban los GIF O GIF Que son Estos ¿Cómo se llama? Hipopótamos humanoides Que son De estos escenarios Digamos Son de ahí Así que Cabe esperar Para mí Estos dos Dragonlance Y uno Vacial Que todavía no habían sido Presentados En quinta edición Pero sí En todas las mismas Y de hecho Se esperaban Y se pedían No quiero ir mucho más lejos Pero Solo quería mencionar Que en la página Oficial de D&D DND.wizards.com Si vas hacia abajo De todo Y pones En español Primero Arribita Vas a poder ver Los productos disponibles O que ya están anunciados Como el Zanatar O el Barristen Pero más abajo Si te suscribís Al newsletter De 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 esta página Te envían En el primer mail El PDF De Las reglas básicas En castellano Gratis Y La aventura De las minas perdidas De Funderberg También en castellano Gratis Esto Es nuevo Digamos Es nuevo Hace unos meses recién Pero Sé que no está Muy planteado Y lo quería plantear acá En la taberna Entre amigues Perfecto Tenemos todos Porque la verdad que Esto ayuda Y facilita A decir Tenemos algo rápido Fácil Legal Bueno Bonito Barato Que nos permite Introducir un montón de gente Con algo que está bien Está muy bien planteado En especial la aventura Que ha sido muy recomendada Por muchos Vamos a hacer una breve cuestión De los audiovisuales Que tienen que ver con Wizards of the Coast Por ejemplo En enero A fines El 28 Se estrenó La leyenda de Vox Máquina Que Si no se sabe Es La animación De la Primer campaña De Critical Role Que sucede también En Exandria Digamos En el universo De Donde Siguen jugando Las O Donde jugaran Las tres campañas Digamos Y Está buenísima Está buenísima La serie A mí me gustó Y yo esa campaña No la vi Yo me sumé Con la segunda campaña Entonces Está re buena A mí me encantó Y es re loco Ver Los personajes Animados Todos Pintados De punta En blanco Con la voz De la gente Que los caracterizaba Es como Ya no es solo La imaginación Ahora es verlos En una forma De presentarlos Porque No voy a invalidar Lo que cada cual Imaginaba Es Es una locura Y es una forma Muy linda también De introducir a la gente Al rol Lo otro Ah Y ya fue anunciada Una segunda temporada Porque para la primera Como los rebotaron En todos lados Cuando quisieron proponerlo Se autofinanciaron Con el apoyo De fanáticos Y de seguidores De Critical Role En Kickstarter Le fue tan bien Que bueno Ahora sí Las grandes productoras Financiaron una segunda temporada Así que A esperar Pero por lo demás Mañana 3 de marzo Comienza La cuenta regresiva Que en un año Va a darse el estreno De la película De Dungeons and Dragons Donde van a participar Actores como Michelle Rodríguez O Chris Pine Y Muchos Este Es una película De gran producción Y está ligada Directamente A Wizards of the Coast Dungeons and Dragons Así que nada Perdón Gracias A los chicos De Broadcastle Por el rey Y unos grandes Continúa Continúa Dale Sí Bueno Se viene esa película Y la segunda mitad De este año Se viene una serie Creo que animada De Magic the Gathering En Netflix Eso Eso respecto De audiovisuales ¿Vos viste la serie De Leon? Sí la vi ¿Vox maquina? No solo me gustó No En ningún momento De mi vida Creí que iba a estar vivo Para que Los juegos de rollo Lleguen A tanto De chiquito Una Venía pensando En los últimos días Recordaba una charla Que era tipo Cuando éramos niños ¿Cuál es tu mago favorito? Lo que sea O tu ninja favorito Lo que sea Y todos los personajes míos Que me venían a la cabeza Eran míos O de mis amigos En mesas de rol Ninguno era de un dibujito Entonces yo decía ¿Cómo no puedo compartir esto? Y Que haya salido Finalmente La serie de Critical Role Me Me puso muy contento Me dio como esperanza Para Para este modo De narrativa Y Fue Fue muy groso Me encanta la serie Me encanta Y saber digamos Que está planteada Desde Las Las improvisaciones De un grupo de gente Es algo que me rompe la cabeza Es una locura Es una locura Bueno Voy a cerrar Con Metajuego Cosas Que van Más allá del juego en sí De los libros Y de las publicaciones Es decir Segmento dentro del segmento Claro A ver Dungeons & Dragons Es un juego Que está en su quinta edición Actualmente Y es producido Por el estudio De Dungeons & Dragons Que es parte De la empresa Wizards of the Coast Nosotros puede ser Que quienes Estemos más metidos Busquemos en internet O videos O lo que sea Conozcamos a nombres Como Chris Perkins O Amanda Hammond O Jeremy Crawford Que son los que en general Dan la cara Hablan Comentan Responden preguntas De hecho En Twitter En general Si se les pregunta algo Lo responden ¿Dudas de las reglas? Bueno El Sage Advice Lo escribe Jeremy Crawford Que es el sabio El que sabe todas las reglas Es el que está detrás Del diseño De las reglas De Quinta edición Y hace Cada vez está más visible También Ray Winninger Que es el director Del estudio De Dungeons & Dragons Pero Dungeons & Dragons Pertenece a Wizards of the Coast Que también tiene Magic the Gathering ¿Qué sucede? Wizards of the Coast Fue comprado Entero Por Hasbro Creo que en 2011 Más o menos O hace Así 10, 11, 12 años En enero Y febrero Hubo movimientos grandes De Cambios Cambios que se dieron Quien era CEO O presidente De Wizards of the Coast Se llamaba Chris Cox Pasó a ser elegido Como CEO De Hasbro Es decir Un ascenso Pasó a ser De Wizards A ser el CEO De la empresa Que es dueña de Wizards Y eso se da Por varias cosas En principio Falleció Lamentablemente Quien era CEO de Hasbro El año pasado Hubo ahí un interin Y lo eligieron a él Eso Por un lado Cabe dudar De bueno Alguien que sabe Tan de primera mano Que es lo que está pasando En Dayday Y en Magic Tal vez está bueno Que esté a la cabeza De la De la Empresa Nodriza De Wizards Este Espero Esperemos Que redunde En más apoyo O en impulso Positivo Para lo que nos gusta Así hay más cositas Para jugar Y divertirnos Y disfrutar Entre todes Pero bueno Eso Aparte de esa situación Dejó La vacante En Wizards Directamente Quien produce nuestro juego El juego que nos gusta Que el nuestro Y ellos igual Se llama Cynthia Williams Quien lo va a reemplazar La nueva CEO De Wizards Que viene Así como vino Chris Cox De Microsoft Cynthia Williams Participó En los últimos años Como vicepresidenta De Microsoft Creo De Que fue parte Del boom De Xbox De un desarrollo Muy importante En Xbox Y viene de ese Trafondo Y antes de eso Laburó como 10 años En Amazon En comercio electrónico O sea Este es el trafondo De quienes vienen A ser presidentes De Wizards Que dentro De Hasbro Wizards No es solo Wizards Es Wizards of the Coast And Digital Gaming Juegos digital O juegos Eso El nombre entero Es así El año pasado Hasbro Reconoció que Wizards Era una parte Tan importante Que le dio Su propia división Entonces Hasbro Tiene como empresa Un esquema En el cual Tiene tres grandes divisiones Y una de esas tres divisiones Es Wizards of the Coast And Digital Gaming Digital Gaming Se encarga De todo lo que es Las licencias Y los derechos De propiedad intelectual De Que se desarrollan Para videojuegos Por ejemplo Más que nada Todo lo digital Y para cubrir Sí Para sumarse al equipo De Wizards Aparece Team Fields Que va a ser vice De Wizards Y gerente De Digital Gaming Digamos Se va a encargar De esa parte De Esta división De Hasbro Que involucra A Wizards Y él viene De Laburar En Kabam Games Donde produjo Muchos juegos De primera Categoría Digamos De gran producción Y muchos otros También Y viene De una trayectoria De como 26 años De laburar En videojuegos Esto Nos da la pauta Como jugadores Y jugadoras De D&D De que hay Una fuerte Un fuerte Incapié En el desarrollo Del ámbito digital De todo lo que rodea En lo que jugamos Y esto también Mieras en todo Porque el año pasado En D&D Live En una de las mesas De conversación Del futuro De D&D También mencionó Liz Junts Ay no me acuerdo Ahora el apellido De esta mujer Que se encarga De todo Después lo digo Habló de como Realmente Especial Durante toda la pandemia Vieron la importancia De hacer énfasis En desarrollar Cuestiones que tienen Que ver con La facilitación De De juego A través De lo digital Entonces Claramente Va a haber algo ahí Dicho sea de paso En esa época Mencionaron Que este año Si iba a venir Algo nuevo En un formato Distinto Que nunca había aparecido De D&D De D&D Y para mí Conjeturas Lo único que no hay Todavía Oficial de Wizards Es algo en el celular Está D&D Pero D&D No es Propiedad de Wizards Tienen un Contrato Esplendio Y hay una Reciprocidad Por ejemplo D&D No puede hacer otra cosa Que no sea de idea Lo cual lo limito un montón Pero también es el primero Hay una cuestión ahí Pero bueno Eso En principio Una vuelta De rosca A todo esto Es que el año pasado Cuando se Publicaron Los números De la empresa Que se yo Todas cosas Que no entiendo Porque no soy Economista No estudio economía Y no sé tanto De empresas Pero sí sé Que lo que anunciaron Es que Wizards Of the Coast And Digital Gaming Generó Una guasada Una montonada Del todo Lo que fueron Los ingresos anuales De Hasbro Si no entendí mal Tres cuartos De las ganancias De Hasbro Corresponden A Wizards Es una locura Lo leí 20 veces Puedes traer El nombre De Kenlo Pero Es un montón Y esto significa Claro Aprende un crecimiento Deide Por ejemplo Está creciendo Como Deide Por creo que Sexto año consecutivo Creciendo Económicamente Y todo Lo que eso implica Y Magic Por onceavo Quinceavo Año consecutivo Crece Es una montaña rusa Que solo sube Cuestión que De eso De todo eso Que generó Wizards Solo un cuarto Corresponde a Digital Gaming Es decir A todas las licencias Digitales Por ejemplo Dark Alliance Neverwinter Todos los juegos Que tienen que ver Con Deide O Magic Así que Hay una pata fuerte En todo lo que es El juego Que nos encanta Así que Cabe esperar Que siga muy saludable Me voy a retirar Con Una última cosita Que está circulando Últimamente Estas semanas Esta semana De hecho La semana pasada Que es que Cabe la posibilidad De que a largo plazo Wizards Se independice De Hasbro ¿Por qué lo digo? Es Pura especulación No pongan las manos En el juego Por esto Pero Hay movimientos internos De los accionistas Y de que se yo Y pim pum pan De Ir Introduciendo Mecánicas Dentro de Hasbro Que explícitamente Plantean Que son Tendientes A A Independizar Wizards Hace un tiempo Se hablaba De que Wizards Podría compararse A sí mismo Para Separarse Pero eso Como que quedó Nada No creo que No sé No conozco tanto Sobre el tema Como para decir Ah sí Tal cual O no para nada Pero no pasó Y está pasando esto Y esto es Cosas que pasan En el trasfondo Del trasfondo Del trasfondo De Deide Tienen mi Instagram ElbardoDeDeide Donde procuro Dar todas estas noticias En el momento Cuando me entero Pero también me van a encontrar Acá en la taberna de la rol Los primeros Dere me responde del mes Los primeros miércoles del mes Con ese segmento Tratando de actualizar Mes a mes Lo que se va Hablando Por lo demás Con esto Me retiro Y agradezco Infinitamente El apoyo Y el cariño Con el que me han tratado Y acompañado Desde la taberna de rol Que estoy orgulloso De 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 este pequeño segmento Ser parte Así que Muchísimas gracias Por todo Y espero que Anden Éxitos y abrazos Para todos Bueno Gracias Paul Estuvo genial Muy bueno Después vamos a charlar más Pero la verdad Yo creo que salió excelente Y Ahora vamos a El DM responde Común y corriente De siempre Que tenemos todos los días Chao Paul Nos vemos Tuvimos las noticias de Paul Que Me gustaron un montón Hay un montón de cosas para charlar Pero bueno Como para Sentarte bien Gracias Como para Comentarles un poco Por qué estuvo Por qué estuvo Tanto tiempo Paul Lo cierto es que Esto lo venimos preparando Desde hace un tiempo ya Y se venía aplazando Porque bueno Pasaban diferentes streams Había que acomodar Algunas cosas Y Finalmente Cuando se dio Se habían sumado Una cantidad de noticias Como vieron Todas las noticias Que se dieron Me estoy acomodando Mi camarita Bien Hubo Hubo Un poquito más Perdón Acá estamos Ahora sí El DM responde Todos Quiero Preguntarles Qué les pareció El segmento de Paul A mí me gustó Un montón Traje un montón De datos recopados Eso de que Se movían las corporaciones Ahí arriba Muy interesante Eso puede generar Cambios grosos A nivel de ID En cuanto a Qué le exige La parte Corporativa A la gente Que hace ID Por ejemplo Vende más manuales Y saca manuales Así A rolete Malos O Enfócate en la calidad Y esas cosas Pero Me gustó mucho Todo lo que dijo Paul Traje un montón De cosas copadas Y Realmente espero Que les haya gustado A usted también Él está Re contento Seguro Después voy a charlar Con